Sé que Me quieres vida mía Pero es culpa solo mía De haberte dejado marchar Dejándome el alma herida Pero es tarde para arrepentirse Sé que no volverás jamás Todo, todo lo he perdido Ese amor que era mío Ya no lo tendré jamás Y te marchaste para siempre de mi lado Sabiendo que yo te amaba Y dejaste su dolor profundo En mi alma Y no lo puedo borrar con nada Sé que otro te estará pensando Que te dirá las mismas cosas Que te decía yo Cuando eras mía Y te marchaste para siempre de mi lado Sabiendo que yo te amaba Y dejaste su dolor profundo En mi alma Y no lo puedo borrar con nada Y no lo puedo borrar con nada Y no lo puedo borrar con nada ¡Gracias!